Con el cambio climático y la sequía extrema, por supuesto que han provocado serias afectaciones en el campo. Varios países del continente se reunieron para tratar de frenar los efectos. El secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma, señaló que es necesario generar respuestas que permitan superar los problemas que actualmente afectan al campo. La situación actual del cambio climático, la sequía extrema que vivimos en nuestro continente y que es producto de dinámicas provocadas por el tipo de desarrollo neoliberal, ha cobrado una cuota terrible en el campo, en nuestros cuerpos de agua, en nuestro propio tejido comunitario. El gobierno del Estado de México empieza a enfrentar esta situación tan difícil en un momento propicio para orientar a otros estados de la República y para orientar a compañeras y compañeros de otras latitudes en los pasos requeridos para un cambio de modelo de gestión. Durante el Encuentro Continental para la Cooperación Campesina en la Casa de las Diligencias en Toluca, la secretaria del Campo del Estado de México, María Eugenia Rojano, aseguró que la defensa del maíz nativo es uno de los grandes retos que actualmente enfrenta el campo mexicano. Tenemos que defender nuestro maíz, tenemos que defender nuestro maíz nativo y por eso decimos fuera a los transgénicos. La crisis ambiental nos ha impactado a todos, pero en particular nuestro patrimonio en el Estado de México y en nuestro país, que es el maíz nativo, que es amenazado por el desplazamiento de semillas genéticamente modificadas, así como el alto uso de agroquímicos que desertifican los suelos y contaminan nuestros mantos acuíferos y disminuyen la calidad nutracéutica de los productos del campo. Por su parte, el director en jefe del Registro Agrario Nacional, Plutarco García, aseguró que es importante reformar la Ley Agraria Mexicana. Nuestra ley agraria tiene muchas lagunas que nos impiden, sobre todo, cuidar la propiedad social. Nos limita. Entonces hay que reformar la ley. Tenemos que reestructurar todo el sector agrario. Es necesario una reestructuración institucional del sector agrario y que está planteado a la presidenta Claudia Seyuban. A este encuentro, al que participaron países como Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos, también asistió la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Cintia Marín, Noticias N+. Gracias. Gracias. Gracias.